¡Wow! Estoy emocionada porque mis amigas de Benefit vinieron a mi casita a sacarme la ceja y a darme regalitos y ponerme esas cejas y esa piel y todo de ella, mi amor. ¡Miren! ¡Ahí está! ¡Qué hermoso! Tengo que agarrar mi más negras. ¿Derretirlo, no? ¿O agarrar la galleta? No, primero tienes que derretirlo. ¡Aplasta, aplasta, aplasta! ¡Listo! Necesitaba ya depilarme las cejas, ya las tenía... estaba estresadas. Me abrió la muerta. Sabes que nuestros kids también campers. ¡Qué hermoso! ¡Ay, qué hermoso! ¡Mira, qué hermoso! Te maquillas, te terminas en la ciudad y te aprietas en el cabello. ¡Me encanta porque yo siempre tengo la cera toda despeinada! ¡Sí! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso!